Música 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 Bienvenidos queridos amigos Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez regresamos un poquillo a survival Uy se nos trabo esto Pero no estamos en prisión Si voy a seguir con la serie Nada más que me cuesta Vaya me cuesta un poquillo de trabajo Buscar sobre que hacer videos En survival En prisión exactamente porque Vaya de los que yo sacaba videos Era de Uy me voy a morir Voy a perder mi pico A ver perdí mi pico de madera Ah no aquí esta vale genial Como les decía Entonces me cuesta algo de trabajo Entonces ahorita dije bueno Tengo la serie de survival En MineLC La de skyblock En Survaldo Y ahorita voy a sacar O voy a hacer una de 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 Ah rayos De Skyblock En Survaldo Pero estaba pensando en cual de las islas tomar O sea puedo tomar la isla Imposible En el vacio por todas partes Te dan muy poquitos recursos Pero te dan los suficientes Para que puedas empezar Puedo escoger la de solo para expertos Con pocos recursos Y algunos diamantes La isla duo Ese esta bastante Bastante bien O la La original Podremos empezar con la original O con la diamante No se A ver vamos a empezar con la diamante Puedes cambiar después Esta te da muy poquitos recursos Como pueden ver O sea te dan muy poquitos La normal es una isla O sea vaya Bastante grandecilla Bastante moderada Te dan una vaquita Donde puedes sacar alimento Y Te da Como pueden ver Te dan muy poquitas cosas Lo Malo Por así llamarle De aquí Es de que Vale tenemos una cubeta Creo No no tenemos ni siquiera Una cubeta Es que lo Lo malo Vale vamos a quitar esta cosa Este cartelito de aquí Vamos a A tratar de De agrandar un poquillo La 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 isla Con algo de madera El problema Es que Luego No te llegan a dar Brotes de De ningún arbolito Y eso esta muy 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 sad Porque Vaya Con los brotes De los arbolitos Puedes Plantar otro arbolito Y tener la esperanza De que va a salir Otro Un arbolito más Entonces Si no me sale Ningún árbol Esto se pone Bastante 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 Feo Vamos a quitar esto Y vamos a empezar Desde arriba A quitarnos Otros Las hojas Estoy poniendo esto Para subir Y también Para colocar Madera Porque si no hay Ningún bloque De madera Que Que Este aquí En las hojas Estas empiezan A desaparecer Entonces Vaya Ese es el chiste Que Aquí hay un brote Genial Ya con un brote Estamos Casi casi Que salvados Porque ya tenemos Un poquillo más De madera Que vamos a poder Obtener Pero lo ideal Sería que nos salieran Unos dos Para Después Porque hay Porque hay veces En las que No te llega A salir Nada Ni un brote Ni un solo brote De los árboles Entonces Uff Vale Con que no Uff Genial Ya tenemos Dos brotes Ya con esto Prácticamente Estamos Más que salvados Esto ya nada más Sería para Ver si nos sale Alguna Alguna maderita Alguna maderita Alguna manzanita O otro brote Ya otro brote Sería Genial Ya con tres Como les digo Ya es Digo con dos Ya es bastante Este Lo que podemos hacer Y lo principal Uy Me estoy como que Lagueando ¿No? Vale Ahora si Ya está quitando esto Lo principal Ahorita Es encerrar A nuestra Amiga Uy Vale Coloque mal ese Si lo coloque Hiper mal Este bloque Espero que me lo Lleguen a dar Que no se caiga Al vacío Uy A ver Aquí tenemos Vale Si tenemos Oportunidad De quitar esto Vamos a quitar esto Ok Vamos a colocar Bloque de De este Vale Podemos Colocarlo Así Perfecto Aquí Que hay Ahí hay agua Entonces Vamos a quitar Este bloque De acá Uf Es que el problema Es que Como que empujo A la vaca Un poquillo Vale Uf Vamos a empujarla Aquí Quiero que quede Adentro El problema Es que no quiero Que se llegue A caer la vaca Porque Este Es un animalillo Y que te spawnen Animales En las islas De asisa De skyblock Está muy Pero que muy Difícil Vale Esto por acá El problema El problema El problema Es como Acomodar Esto Vale Aquí ya Cerramos Se puede decir Un poquillo Esto Tendremos que quitar El cofre Y el bloque De aquí Vale Vamos a quitar Tenemos dos diamantes Es poquito Muy muy poquito Pero nos va a servir Para Hacernos No sé Algo Este Vale Ya por fin Bajo la La vaquita Y ahí Ya la tenemos Medianamente Resguardada O Resguardada Un poquillo Encerrada La compañerita No 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 Que rayos Se puede salir A ver Tirarla ahí Y Hacer esto Perfecto Ahí ya está encerrada Ya no puede salirse De ahí la compañera Vamos a plantar Lo que son Estas cosillas Un arbolito Por acá Y el otro Aquí creo que tenemos Vale Podemos colocar Uno de tierra aquí Y colocar el arbolito Aquí no importa O sea El problema El chiste es este Aunque este yo creo que si lo vamos a quitar Y vamos a ir Quitando un poquillo la tierra De aquí alrededor Vean Ahí tenemos Iron Ahí abajo tenemos un poquito más de iron Entonces Podemos quitar este bloque de aquí Sin ningún problema Este otro de aquí Ese no Porque si no Vale Este es Bloque de De hielo Esperemos que no Que no se rompa Vale Vamos a quitar esto de acá Esto de acá Uy Ese tampoco lo podemos quitar Por ahora Por ahora Vamos a ir quitando Todo lo de alrededor Para hacer una base Algo plana Con el de madera Con el Pico este de madera Que tenemos Podemos romper esta piedra Pero Ahorita no nos conviene Mucho romperla Necesitamos Tres Vale Aquí está Lo que estaba buscando Que era la La obsidiana Ya teniendo De base Esa obsidiana Está muy muy bien Este hilo Ahorita no lo quiero romper Porque nos puede servir Después para hacer una Una basecilla Como les digo No quería romper eso Esa obsidiana Bueno Más bien Lo que estaba buscando Era la obsidiana Para Tener nuestra base De donde vamos a empezar Este y este Contienen a la A la lava Entonces podemos quitar este Podemos quitar esto Podemos quitar esta tierra Bueno Esta arena Perdón Genial Aquí podemos colocarle Un bloque ahí Perfecto Vamos a hacer una Una basecilla Aquí De A ver Son tres Vamos a hacerle Tres más para acá Dos Tres Y ahora si vamos a Aunque está la 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 ¿Cómo se llama esa cosa? La La telaraña Y la telaraña No me No me convence El dejarla ahí Pero Ahorita no No quiero gastar Este Materiales Para poder quitarla Porque para quitarla Tengo que gastar En ¿Cómo se llama? Tengo que gastar En En madera Para hacerme una Una Espadita Entonces Ahora Lo bueno es que tenemos Arena para poder subir Es que ya Ya prácticamente Casi no puedo quitar Nada Porque Todo lo que llegue a quitar Me va A ver Este Este bloquesillo De ahí Perfecto Este si lo pudimos quitar Este también Perfecto Uff Dos más De 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 tierra Que nos va a servir Para hacer este Un poquillo más Este De espacio aquí En la parte de abajo Entonces Vamos a A dejarlo Yo creo que ahorita Ahorita Vamos a dejarlo Por aquí Porque Más no podemos hacer O sea Lo Lo máximo que podemos hacer Ahorita es esperar Vale Lo que podemos hacer Aquí es colocar Este Arbolito por acá Y esperar a que crezca Como les digo Tenemos que esperar A que crezca un poco Eso Ese otro Arbolito de allá Luego cuidar A esta vaquilla Ya que es la Única fuente De alimentos Podría decir Cuando podamos Hacer lo que es Una cubeta Lo malo es que Nada más tenemos Ah vale Si tenemos Tres de iron Pero Cuatro Cuatro de iron Pero El iron Solo lo puedo quitar Con piedra Y Aunque Podríamos hacer Un generador Ahorita De 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 piedra Bastante rápido A ver Vamos a ver Si puedo quitar Este No es que la madera Se quema Pero A ver Es que no sé Si Si al romper Este Vale Si Al romperlo Se hace agua Genial Entonces Fuf Fuf A ver Está en el bloque De en medio A ver Si quitamos Este Que Que pasa Si quitó Este Si quitó Este Tampoco Pasa Nada Perfecto Entonces Vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Y en teoría De donde está La vaca Vale A ver Quitamos Este No No Que rayos Que tonto Que tonto Era quitar El de abajo Se nos Se nos Perdió Prácticamente La lava Entonces Vale Primer fail Que tenemos Primer fail Que 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 tenemos Aquí en la En la isla Tenemos algo de dinero Creo que puedes ir a la tienda No Este A ver Tienda No sé Este Bueno Luego buscaremos Como Me pondría a buscar Como comprar Algo de lava Porque Aquí Vale Ese bloque de obsidiana No lo voy a poder quitar Hasta que no tenga Un pico de diamante Que me va a costar Bastante trabajo Y Fuf Vale Ya Mínimo Bueno no mínimo Es que ya Ya reinamos prácticamente Todo el inicio De la isla Porque sin lava No podemos hacer piedra Y sin piedra No podemos hacer nada Entonces Bueno ya Vale Y para colmo Me voy a suicidar Con dos diamantes Para colmo Me estoy Prácticamente Suicidando No suicidando Porque ahorita Este Me va a dar tiempo De Es que si rompo La telaraña Ahorita Con lo que es La Con lo que es El pico La voy a romper Entonces Vamos a agarrar Ahorita esa corriente De agua Y vamos a subir Espero no No Que rayos Que rayos No Es en serio Es en serio Vale 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 A ver A ver No 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 puede ser No puede ser No puede ser A ver Creo que de aquí Podemos poner Este Is 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 Spawn Ha sido puesto No 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 viaja a mi isla Viaja a mi isla Oh genial Genial Nos pudimos salvar Nos pudimos salvar Por nada No se si es legal No se si no es Legal Pero Marcar hogar Vale aquí está mi hogar En serio En serio Pensé que iba a arruinar Todo Todo Prácticamente todo Porque Vale pues ya vamos a quitar Esta parte de arriba O sea ya no tiene sentido Tener todo esto aquí En la En la cima Y estos bloques Aquí Vaya Tenía un poquillo sentido Por tener ahí Resguardada Nuestra vaquilla Pero ya Este Ya no tiene sentido Uh Que no Ay Va Vale Estamos perdiendo Muchos recursos Ah no Si lo agarran No Pensé que había perdido El brote De madera Pero no Perdí Lo que era Este Tierra Un bloquesillo de tierra Que es difícil Conseguir la tierra Te la van dando Con misiones Si no estoy mal Espero que no se llegue A caer esa vaca Porque en serio Ya sería el colmo Y sería Sería este Bastante Bastantes Materiales Perdidos Ahorita Vale Bueno En la madera No hay tanto problema O sea La madera Si me da Me da un poquillo Igual No es como que sea Un recurso Así Que no lleguemos A encontrar Muy fácil Entonces Es un recurso Bastante fácil De De encontrar Ahorita Nada más Vamos a quitar esto Vamos a ir a Quitar todos los bloques Excepto Vaya Los que no podemos quitar Que es la obsidiana El hielo ese Que se va a hacer agua Y Vale Que más no podemos quitar Ya Sería todo El iron También no No lo podemos quitar Vean Esta Esta vaca O sea Se quiere Se quiere matar La señora vaca Porque Este No Aquí no hay espacio Para que ande La vaca Y Y esta compañerita Aquí Entonces Esto también Ya lo podemos romper Vamos al Esto Porque podremos poner Cactus O caña de azúcar Pero ahorita Eso Vaya Son materiales Que realmente No No vamos a ocupar Así Mucho que digamos Entonces Vamos a dejarlo por aquí Como les digo Ya luego veré Como Como salventa Lo de la lava Y bueno amigos Espero que les guste Esta nueva serie Que vamos a empezar Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós